El tsunami que ha arrasado este sábado parte de la costa oeste de Indonesia es la última de una serie de tragedias que ha azotado el país, asentado en el cinturón de fuego del pacífico y que ha costado la vida a casi 250.000 personas. El cinturón de fuego abarca unos 40.000 kilómetros de longitud, una herradura que resulta de unir Chile con Nueva Zelanda, siguiendo la costa con una línea imaginaria. Allí tiene lugar el 90% de todos los seísmos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes. Así lo ha explicado en una entrevista a la BBC el director del área de sismología del Instituto Geofísico de Perú, Herando Taveras. El lecho del océano pacífico reposa sobre varias placas tectónicas. Taveras ha explicado que el hecho de que la actividad sísmica sea tan intensa se debe a la convergencia de estas y su fricción lo que hace que se acumule la tensión a liberar. Las tragedias más actuales, las dos de este 2018, este verano varios terremotos azotaron la isla turística de Lombok. En Indonesia, más de 500 personas murieron principalmente en el lado norte de la isla. En octubre de este año, más de 2.000 personas murieron a causa de un poderoso terremoto y un tsunami que azotaron la ciudad de Palu, en la costa oeste de la isla de Sulawesi.